Bueno, continuamos con esto. Vale, tenía varias cosas a medias. Esta creo que llevaba artefactos. Ah, llevaba tropas, es lo que llevaba. Vale, tuyo gasto. Entiendo que no. Casi pasas a medias. Vale, estos todos están parados, pero también podría sacarlos. No sabrá todo como es. Vale. 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 Vale, vale. 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 No sabían que hacían este artefacto, ah, vale, bueno, mmm, ¿cómo se accede aquí? Ah, por el, cierto, por el portal, vale, vale, igual debería pillarme esto, ahora que estoy cogiendo los ciclops. Y ya está, vamos a lavar. Vale, esta esta arriba, esta esta explorando por aqui Pues esta ya aparcado tambien en mitad Me da pereza mover todo, asi que la voy a aparcar No, 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 no Vale, curioso, que por ahi tarda menos Vale, esta Vale, curioso Vale, ya con esta fuerza no creo que vaya a hacer nada mas manual, pero bueno Echandote aqui Por aqui me queda esta Hay un largo trecho hasta tu pari Y a juzgar por las numerosas calaveras que vuelgan de este puesto indicador no es un lugar fácil de dejar una vez se llega allí Esta señal de instrucciones de como encontrar la imponente fortaleza de Sharka y el gran señor de la guerra Muy bien Muy bien Decíamos que quería liberar esto antes, pero... que va, si es que voy a sobrar de ese... Oh, mira por no Que tierra Voy a esperar a ver que hace Total Vale, me derrotó ahí Pues Me la pillo aquí otra vez Wow, es que he tenido unos cuantos derrotados ya Vale, la pena es que ahora esta quedó un poco descolocada Pero bueno, da igual Y este que siga cogiendo cositas por ahí Y bien Que valiente No puedo haber pasado por ahí Vale Voy a pegar esto A ver si me sirve de algo el asedio No puedo haber pasado por ahí Ah, Little Sandor I call you Shanta Means little girl Sandor, weak baby teeth Should wear a dress Oh yeah Sandor also a kind of soup Ha Uh, thanks, Goink Sandor surrounded by fools Weaklings No real orc takes baby teeth as leader Sandor's army a bunch of Shanta Should all wear dresses No more thinking Sandor We kill Shaka Vale Mucha gente Aparte que no tiene Sin embargo Ah, Mortifrest No pinta bien No pinta bien Voy a guardar por si acaso Wow Con artefacto Vale Esto por aquí Esta la tengo repetida Eso no valen para nada Vale Voila Los números Hay más nivel Sí, sí Venga Probamos Vamos a hacer la manual Solo por cabezonería Bien Bien Ay, nosotros estamos ahí arriba Qué problema Sí, sí Oof Uff Ah Perfecto Tienen demasiados A distancia Se me ha tolado mucho Eh No afecta la torre esa Genial Tienes 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vale... me acabo de dar cuenta de que tampoco basté... el punto debería que he tenido para soñar. Yo tampoco sigo pensando en la puerta este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me jodieron bastante Ah va, si te mueves perfecto Ah va, si te mueves perfecto Ahora sale Ah va, si te mueves perfecto Coder, que pasada Coder, que pasada Bueno yo creo que ya es evidente ¿no? Así que vamos a cargar partida Hay que tener en cuenta que puedo usar el teleport cuando necesite pegar un buen golpe al principio O bloquear los arqueros Pero igualmente no es el momento de enfrentarme a él Y una cosa que sí que tengo que hacer es fijar aquí las habilidades que me faltaban por coger Ahora va a tener que hacer Vale, pues Ahora sé que me... Vale, ya decía ya Matamos a esto Hacemos el cambio que habíamos hecho antes Cogemos esto Y nos quedamos aquí Esperando la siguiente semana Bueno, vamos a hacer un poco mejor O incluso... Podría ir a poner esas cosas de ahí abajo Bueno Vale, tengo una cantidad considerable de... De criaturas Wow Para coger Por el crecimiento semanal Lo que no sé Es si esto Me va a servir Para ganar con suficiente augura o no Para ganar con la entrada Vale, aquí no vi No vi tampoco Pues igual debería Bueno, lo bueno sea Es que como tengo todo el resto del mapa Cada semana Acumulo una cantidad absurda De... De hard hit Uy ¿Qué pasa? Voy a ir por aquí primero. Vale, y esta semana lo veo como mortífero todavía. Vale. Aquí podría subir un nido. Y ahí podría pillar alguna cosa ya más. Venga, va. ¿Por qué no? Por otra parte tengo aquí todo esto. ¿Qué puede ser? 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 Que no tengo seguido en la defensa. Wow. No pienso palmar un nivel ahí. ¡Voála! 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 Igual es que no tiene en cuenta las baterías automáticas, simplemente. ¡Voála! 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 Vale, ahora tengo considerablemente más. Vamos a ver qué pasa. ¡Voála! 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 Vamos a ver si te coloco primero a ti en un sitio. No sé, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para ver si me quito los mensajes de... sin mover. Al final son molestos. Vale. Correcto. Siguiente intento. Lo guardamos. Y adelante. Ya. Ya. Pero no quiero hacer el manual. Gracias. Vale. El gusano no aparece. Así que me mintieron. Ese tiene moral. Así que... ¡Vamos a matar a este! ¡Como zosca! ¡Vamos a matar a este! ¡Vamos a matar! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si suelta que ésta se muera. A ver si suelta que ésta se muera. A ver si suelta 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 se muera. A ver si suelta. A ver si suelta. A ver si suelta se muera. A ver si suelta. A ver si suelta. A ver si suelta.